Emprendedores y emprendedoras de distintas localidades se han sumado a las capacitaciones que realiza Cercotec para que puedan efectuar una adecuada postulación al capital semilla. Esta semana se reunieron en Coyhaique personas de localidades tan apartadas como Melinca por el norte y Bahía Murta por el sur. El objetivo fue poder realizar un trabajo referido a los planes de negocios de sus emprendimientos para poder potenciar sus actividades y optar así a nuevas vías de financiamiento. José Villegas, de Puerto Cisnes, del rubro acuícola, valoró esta posibilidad de aprender a ser un mejor emprendedor. Ha sido muy bueno este curso, he conocido a mucha gente. Doy gracias a Dios porque estoy delante de un gran profesional, que es nuestro profe. Solo agradezco a él todo lo que me ha enseñado, me ha ayudado. Mi plan de negocio consiste en acuicultura. Tiene que ver con el tema de los salmones, pero yo lo que hago son limpiezas de módulos. Y después me dedico a hacer la desinfección. Ahí ya la empresa entrega sus productos porque ya confía en el trabajo que yo les hice. María Vera de Melinca también nos entregó su testimonio de esta experiencia de aprender. Bueno, mi plan de negocio es una residencial y esta experiencia ha sido espectacular porque hay cosas que uno nunca aprende, pero siempre hay esa esperanza que él lo puede ir aprendiendo en el camino. Y el profe, que es muy buena persona y le explica con todos los detalles que uno le pide. Otra emprendedora que quiso entregar su testimonio fue María Angélica Muñoz, propietaria de una residencial en Bahía Murta. Mi negocio me está quedando chica porque he tenido demanda, que es muy bueno. Entonces he tenido demanda y tengo la necesidad, he visto la necesidad porque es una oportunidad buena de negocio, la necesidad de ampliarme. Tengo la infraestructura, tengo el local para hacer la ampliación, pero todo lo que implica la habilitación de este local y mejoramiento para estandarizar más mi negocio, espero recibir la ayuda de este proyecto, de este proyecto de Capital Semilla. Para el director regional de Cercotec, Enrique Garín, estos procesos de capacitación son fundamentales para ampliar las oportunidades a quienes desean emprender. También este curso de formación empresarial es parte de un programa que estamos desarrollando en la región de Aysén, en donde no solamente se están haciendo en Coyhaique, sino que también se realizaron cursos en la Junta, dos cursos en Coyhaique, en Chile Chico y en Cochran. Esto es parte de nosotros acercarnos, dada la realidad regional de conectividad, nosotros poder acercarnos a que las personas realicen esos cursos y que no tengan que dejar sus negocios y a su familia por mucho tiempo. Así que estamos súper contentos, ha funcionado bastante bien, tuvimos muchos postulantes este año, pasaron 120 de todas las personas que postularon, 120 están participando en el curso de formación de Capital Semilla Empresa y 120 están participando en los cursos de formación de Capital Semilla Emprendimiento. Todos con mucho éxito, todas las personas muy contentas y lo bueno es que no solamente le entregamos herramientas, sino que también se conocen entre los empresarios y pueden lograr redes que les permitirán hacer negocio en el futuro. Cabe señalar que el Capital Semilla es un fondo concursable que se otorga en dos líneas, empresas y emprendimientos, y quienes postulan a este financiamiento son capacitados para mejorar sus posibilidades de adjudicarse estos recursos fiscales.